Bueno, como venimos diciendo, uno tiene derecho a votar y así debe ser y debe votar, debemos votar. Es una obligación, una carga moral, cívica y moral. En un país que sufrió dictaduras genocidas y que supo perder su libertad, no podemos perder la capacidad de votar. Después tenemos que discutir si con solo votar cada dos o cuatro años, con eso le damos contenido a la democracia. A esta altura de la Soare, creo que está claro que no, que la democracia, esta democracia que supimos conseguir, no se come, no se educa, no hay salud. Aquellas propuestas fabulosas que lanzó Raúl Alfonsín en el 83, en la esperanza, en la primavera de la democracia, lamentablemente no se cumplieron. Y en eso mucha gente tiene razón en estar con bronca con muchos políticos. No con la política, que es la única manera de cambiar la realidad, sino con los políticos, con muchos que nos han defraudado. ¿Estamos de acuerdo? Por eso cada uno puede votar lo que quiera. Yo lo que vengo bregando es que si vos tenés un millón de dólares, o sos un hombre de rico, o tenés tu vida garantizada, la de tus hijos y tus nietos, es lógico. Vota a la derecha, vota a aquellos que piden ajuste, aquellos que dicen que hay que eliminar las indemnizaciones laborales, eliminar los convenios colectivos, eliminar las jubilaciones estatales y ponerle otra vez la AFJP. Es lógico, son tus intereses, pero el problema es que ese sector representa no más del 10% de la sociedad. El problema es cuando el tipo que labura, el tipo que está enojado con razón, el indignado, el tipo que, como digo yo, la figura aquel que con el DUNA 94 dice todos somos Vicentín, termina votando a las Patricia Bullrich, a Milley, ¿no? Y digo, la pucha, tengan cuidado, porque yo creo que lo hacen por ignorancia. Tienen bronca y buscan canalizar, pero con ignorancia. Porque si no es por ignorancia, vos escuchá las cosas que dice Patricia Bullrich y presta atención. Natalia, ¿cómo te va, Natalia, querida? Otra de las grandes de acá de Comedios. Te pido, vamos a poner lo que dice Bullrich 1. A ver lo que dice Bullrich 1, que es uno de los audios donde ella está explicando concretamente qué va a hacer con, por ejemplo, las leyes laborales. Ustedes recuerden que Patricia Bullrich fue la ministra de Trabajo de la Alianza. Y en la Alianza, que terminó con la renuncia del vicepresidente Chacho Álvarez, Hugo Moyano, el denostado Hugo Moyano por el diario Clarín y el grupo Clarín y el neoliberalismo, fue el que denunció, allá por el 2000, denunció que la sanción de las leyes de flexibilización laboral estaban hechas con la Banelco. Cuando le preguntan en un reportaje qué opina Hugo Moyano respecto de las leyes de flexibilización laboral que el Fondo Monetario le impuso a la Argentina por condiciones como el blindaje que hoy Patricia Bullrich quiere traer de nuevo. Habla de blindaje cuando fue el desastre del 2001, de la Alianza y la caída de la convertibilidad. O sea, cuando le preguntan eso, porque el Fondo lo impuso, como el déficit cero, Hugo Moyano contesta, me parece que en esa ley está jugando la Banelco. En esa ley está jugando la Banelco. Así que ahí empezó el famoso tema donde Ponta Cuarto, el hombre de la SIDE de Santibáñez, confesó que él había llevado la plata con las coimas para los senadores del peronismo y por supuesto de la Alianza para que voten la ley de flexibilización laboral que finalmente fue votada, fue votada a pesar del escándalo que Néstor Kirchner en cuanto asume deja de lado. Así que concretamente lo que ocurrió ahí es que se quiso instaurar y que fue el fin de la Alianza porque fue un escándalo, porque se supone que de la Rúa venía a sostener la convertibilidad para no afectar los contratos, que era lo que mucha gente quería, especialmente, y en esto ya con razones claras, y en esto las privatizadas que querían otro año más de contrato porque indudablemente querían seguir cobrando en dólares. Recuerden que la convertibilidad les garantizaba un dólar, un peso, entonces tenían los mejores balances del mundo. Imagínense, las matrices de Estados Unidos y de Europa llegaban y decían ah, pero este país, ¿cómo se llama? Argentina. Mirá los balances, están pagando en dólares. Después venían los bonos para los gerentes de acá, te imaginas, con 4x4, country y de todo, porque los tipos cobraban en dólares. Esa ficción hacía que las privatizadas cobraban en dólares, porque a las privatizadas sí le daban los dólares, no le daban al público que después fue a buscar en el corralito los dólares, no estaba, se lo daban a las privatizadas, se fugaron 21.000 millones de dólares en los últimos 6 meses de la caída de la convertibilidad. Bueno, eso es lo que Patricia Bullrich sostenía en ese momento sacándole la plata a los jubilados y a los empleados estatales, ¿se acuerdan? El 15%. Eso se lo sacaron a los jubilados, si vos no lo sabés, o joven, Patricia Bullrich lo hizo y lo sostuvo y con orgullo. Hoy lo dice así, escuchá, Patricia Bullrich hoy hablando de los convenios colectivos. Laborales, dale. Leyes laborales. Dale. Vamos a trabajar una ley diferente para todas las personas que hoy están fuera del sistema. Hoy la Argentina tiene 6 millones de trabajadores que están en blanco o en gris. Ahí hay que trabajar sobre la indemnización que hoy es un pasivo brutal sobre todas las empresas, las grandes, las chicas y las medianas. Dale. Ahí hay cambios que hay que hacer muy fuertes, volviendo inclusive a un número razonable. Hoy no es razonable la indemnización. Los convenios colectivos de ultraactividad hay que sacarlos. La ultraactividad es una espada de damocles sobre todas las empresas. A paz a trabajar sobre los convenios colectivos existentes. La ultraactividad son convenios del año 75. Que tienen, digamos, todo un sistema absolutamente fuera de lo que es hoy la forma de trabajo. Primero. Laborales, dale. Leyes laborales. Dale. Vamos a trabajar una ley diferente para todas las personas. Bueno, ahí estaba, ¿eh? Ahí estaba Patricia Burri. ¿Te quedó claro? Primero, es decir, tirar abajo todos los derechos obtenidos desde la ley 20.744, la ley de contrato de trabajo que hizo el gran abogado Centeno, desaparecido durante la dictadura, el abogado peronista, que fue el ideólogo de la ley de contrato de trabajo. Es decir, cuando dice la ultraactividad, ¿a qué se refiere? Que todos los convenios que estén vencidos, que siguen, de alguna manera, llornándose por las convenciones colectivas y lo que se trata entre las ramas de actividad y las cámaras, derogarlo todo. Así te lo confirma el asesor en industria y economía de Patricia Burri, Dante Sica. Escuchá a Dante Sica. Un concepto de ultraactividad temporalmente para hacer durante un tiempo un rush para que todos los convenios colectivos vuelvan a ponerse en condiciones modernas. No entendí, ¿qué sería ultraactividad? Ultraactividad es un concepto que hay dentro de lo que es la ley de convenciones colectivas que te dice que todos los convenios colectivos tienen un tiempo de duración. Si pasa ese tiempo de duración y no hay un nuevo convenio, no se discuta un nuevo convenio... Se mantiene el actual. No te escucho. Se mantiene el actual. Se mantiene el actual. Entonces hay muchas veces que también algunas cámaras, si querés, porque tienen colgados ciertos beneficios de financiamiento, etc., no tienen voluntad de cambio o no logran ponerse de acuerdo o por distintas cuestiones. Entonces lo que tenemos que hacer es acelerar y poner. Hay convenios que son muy modernos. Cuando vos mirás el MATA... Está bien, para parar, pero déjame entender un poquito más. Es decir, los convenios establecen que si no se renueva y no se negocia, se mantiene el convenio actual. Eso se llama ultraactividad. Y vos decís, hay que hacer un rayo, o sea, rápidamente hay que suspender ese concepto. Hay que suspenderlo, si querés, temporalmente. Eso lo hizo España, por ejemplo, en el año 2010. Y con eso renovó todos los convenios colectivos de trabajo. ¿Y eso se hace por decreto, por ley, por negociación? Eso lo haces por ley. Podés hacer una modificación por ley y después lo ponés en marcha. O sea, uno puede entender... Bueno, ahí está, te quedó claro. Ese es el concepto que también lo avala Rodríguez Larreta cuando dice que hay que eliminar las indemnizaciones por despido. Esa es la propuesta que traen todos. Todos los de la oposición de Juntos por el Cambio. Concretamente, eliminar los convenios colectivos, que son los que te garantizan a vos las ocho horas de trabajo, las vacaciones, la indemnización, las licencias, las condiciones de trabajo y de empleo. Más allá de que vos tengas bronca con la dirigencia gremial, con los gordos, los chorros, todo lo que vos quieras. Pero esas conquistas laborales que costaron sangre, costaron luchas desde el primero de mayo en Estados Unidos para acá, quieren dejarla de cero. ¿Qué traen a colación? El ejemplo de España, donde flexibilizaron las leyes laborales y España pasó de tener pleno empleo a un desempleo de más del 12%. Fue un escándalo en España. Fue un fracaso. Por ejemplo, te cuento, en España tenés hasta 12 meses de prueba. Eso es lo que quieren hacer. De los tres meses actuales que fijan los distintos convenios colectivos y la ley de contrato de trabajo, te lo quieren pasar a 6 o a 12. Es decir, que te tomen en el empleo, que tengas total inestabilidad, y que cuando ya termina esa precariedad de tenerte a prueba, te puedan rajar sin pagarte un peso. Es capaz que vos cambiaste los planes de estudio, cambiaste lugares hasta de residencia, te adecuaste a esa nueva posibilidad de trabajo que tenés con expectativa. Le pasó a la hija de un amigo mío. La contrataron en una empresa importante. El 31 de julio, se cumplieron los tres meses, ella había cambiado incluso las materias en la facultad, se había acomodado toda su vida porque estaba contenta con ese trabajo. El 31 de julio, Nati, debes tener conocido, el 31 de julio le llegó el telegrama, chau, tres meses dedicado a la empresa, ocho horas por día, como cumplió los meses de prueba, pum, al diablo, voló. Así que esa es la realidad. Eso es lo que están presentando como salida, por ejemplo, y lo bueno de esto, ¿sabés qué es? Que yo lo reconozco, porque Menem dijo salariación revolución productiva y cuando le preguntaron qué pasó con eso, dijo, si decía lo que iba a hacer, no me votaba nadie. Macri, en el 2015, en los debates con Scioli, famosos debates, Macri mintió, dijo, no voy a devaluar, voy a eliminar el impuesto a las ganancias, ningún trabajador va a pagar ganancias, voy a sacar los planes sociales, voy a mantener lo que está bien desde el gobierno de Cristina que se va. ¿Qué hizo? Todo al revés. Salió del cepo a las corridas, súper devaluó, el primer año fue, bueno, de los cuatro que gobernó, tres fueron recesivos, el primero fue recesivo, la inflación se fue al 50%, hubo desempleo, bueno, impuesto a las ganancias terminaron pagando el doble de los que pagaban con Cristina, los planes sociales se triplicaron de los que tenía Cristina, todo eso hizo Macri. Después se arrepintió y en la famosa charla que tuvo con Vargas Llosa, en esos foros de la derecha en Latinoamérica, dijo, Vargas Llosa le pregunta, ¿qué harías si volvés a ser gobierno? Haría lo mismo pero más rápido. Bueno, eso es lo que te dice Patricia Bullrich hoy. O es cambio a fondo, no es nada, dice. Claro, Miriam Bregman tiene una frase que se la robo, porque me parece bien, la diferencia entre Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich es, Rodríguez Larreta lo hace en 100 días, el ajuste, y Patricia Bullrich y Milay lo hacen en 100 horas. Esa es la diferencia. Ahora, ojo, porque ahí la forma a veces hace al fondo, y no es que esté avalando a Rodríguez Larreta, con quien estoy en las antípodas, pero es una opción, digamos, dentro del sistema más democrática, porque indudablemente no es lo mismo hacer un ajuste en tres días desde que asumiste, sin anestesia con la motosierra, como se decía antes, sin anestesia, como se diría en el menemismo, que hacerlo en forma gradual y ir viendo la relación de fuerza y cómo responde. Esta gente, los salvajes del capitalismo, que no garantizan ninguna viabilidad y que el círculo rojo indudablemente debe estar preocupado, esta gente dice que hay que, claro, la tienen clara, porque ellos que parten de dos cosas, ellos parten de esto, dicen, a diferencia de lo que nosotros, la derecha, teníamos que maniobrar antes, ocultábamos, disfrazábamos nuestro proyecto de ajuste con determinadas mentiras o tergiversaciones. Hoy lo explicitamos, y tienen razón, hoy lo explicitan, lo blanquean y la gente los vota igual, porque ellos dicen, el antiperonismo es más menos 40. Si nosotros somos antiperonistas, anticristinistas a muerte, nos van a votar igual y no importa lo que digamos. Entonces, si nosotros lo blanqueamos y decimos, vamos a volver a las FJP, vamos a echar un millón, dos millones de trabajadores del Estado, nacional, provincial y municipal, vamos a eliminar las leyes laborales, eliminar las indemnizaciones, vamos a hacer un ajuste brutal, vamos a superdevaluar, a poner el dólar a mil pesos, a mil quinientos pesos, lo que sea. Dice, y la gente nos vota, lo podemos hacer. Y eso es lo que dicen en los foros internacionales, lo acaba de decir Luciano Laspina, lo cuenta muy bien hoy el querido Leandro Renó, en Página 12. Dice, Laspina dijo, y cómo el círculo rojo de Estados Unidos, y de acá, le decía, pero cómo van a hacer ese ajuste. El círculo rojo lo quiere hacer, pero sabe conscientemente que todo requiere el manejo de la dinámica política. O sea, salvo los muy miopes, los muy ciegos, que solo buscan aumentar su billetera a costa de lo que sea. Después están los más lúcidos, que también viven del mercado interno, que también responden a una mentalidad un poco más clara. Dice, estamos de acuerdo, queremos la devaluación, queremos pagar menos impuestos, todo, pero lo queremos hacer de forma viable. Vale, no se suicidan. Bueno, el círculo rojo le pregunta a Laspina, le dice, pero cómo lo van a hacer, cómo aguantan. Y Laspina le contesta, no, vamos a tener el parlamento a favor, vamos a tener el diputado, senado, y dan a entender también de que van a tener un arreglo con mi ley, con la libertad avanza, que si saca el 15, 20% de los votos, va a tener una fuerza importante, en diputado, en senado, va a tener diputado, senador, y con eso aparentemente hay una alianza ya implícita, que vamos a ver si se explica después de las PASO. Entonces, con eso, dice, vamos a tener los votos en el parlamento. Entonces, va a pasar, va a tener legitimidad. En Europa, en Estados Unidos, donde la república y las instituciones, dice, si el parlamento lo aprobó, y tiene razón, si el parlamento lo aprobó, que es el reflejo de lo que vota el pueblo, entonces habrá que hacerlo. Lo mismo que hizo Morales, Morales, ahora, ¿cómo lo hace? Claro, Morales hizo la reforma en Jujuy, entre gallos y medianoche, una reforma constitucional que tenía décadas, la reformó en menos de 25 días, no se consultó, no se informó al pueblo, se hizo un acuerdo con el justicialismo, donde, un acuerdo con el justicialismo, donde terminó siendo intervenido por el gobierno nacional, por el papelón de los negocios implícitos que tienen con el litio, con la minería extractiva, ahí en Jujuy, los peronistas y los radicales, bueno, acá van a hacer lo mismo, dice, tenemos el apoyo del pueblo y del voto. Ahora, entonces, ahí viene el problema de, justamente, del horror que uno escucha, que esta gente dice que la población anda armada, el problema son los piqueteros, hay que darle palo a los piqueteros, a los pueblos originarios y que hay que sacarle las tierras y matarlo a palo. Uno dice, ¿cómo puede ser que las mayorías voten esto? Bueno, hay errores, indudablemente, propios de los gobiernos que tienen que cumplir con las expectativas que no cumplen, más antiperonismo, antipopulismo que viene de los grandes medios. ¿Los medios qué informan? ¿Usted cree que la gente sabe lo que pasa con los cuadernos? ¿Que se está sabiendo que las pericias de los cuadernos demuestran que fueron todos truchados? ¿La fotocopia de los cuadernos? ¿Usted cree que la gente sabe todo lo que se inventó de Nisman, que Patricia Burri inventó en una sala imitando el baño de Alberto Nisman con peritos truchos de gendarmería que fue asesinado? ¿Usted cree que la gente sabe que todos los juicios contra Cristina se cayeron, se caen, que no hay pruebas de nada a pesar de que tienen los jueces que juegan al padel, al tenis o al fútbol con Macri no pueden encontrar pruebas entonces los dilatan, los dilatan para seguir acusando? ¿Usted cree que la gente sabe lo que pasa en la Corte Suprema? Que se están acusando entre ellos de robar los fondos de la obra social de la Corte Suprema, del Poder Judicial. La gente no tiene idea porque Clarín y la Nación no informan de nada. No se informa de lo que pasa en Jujuy, el malón jujeño que ha llegado acá reclamando por todo. Nadie informa nada. Entonces, ahí está el problema. El problema es que si el laburante vota a los mismos que lo van a perjudicar, acá hay un tema de fondo estructural que es la comunicación, la información y obviamente la falta de cumplimiento de expectativa de los gobiernos que se suponen nacionales y populares. Ahí hay un punto. Pero bueno, ahí está el tema. Ahora, lo que uno dice, ¿verdaderamente Patricia Bullrich o Milley van a poder aplicar ese ajuste brutal o van a terminar como Yannis en Bolivia? Yannis terminó presa. Se creyó que era la niña mimada del establishment boliviano, de los macho camacho, dueños del petróleo y la energía en Bolivia, de Santa Cruz de la Sierra. se sintió poderosa que contaba con el apoyo de la embajada de Estados Unidos, de otras embajadas. Se creyó que tenía a Bolivia agarrada en sus manos. Hoy está presa. Ojo con eso. Eso lo ve cierto círculo rojo, cierto establishment lúcido, ve eso. Por eso no le gusta tanto lo de Patricia Bullrich que llega a mezclar cuando habla de economía, llega a mezclar la estanflación con la deflación y con la hiperinflación. Dice que va a ir a ver dónde están las reservas en el Banco Central cuando desde la nación más misma le dicen no están las reservas ahí. Ningún país tiene la reserva ahí guardada. Están colocadas en bonos, en inversión, en otros bancos de Estados Unidos, de Europa. Llega a decir que si saca el cepo los dólares van a aparecer como una lluvia de inversiones de dólares. Desconociendo lo que pasó en el 2016 con el mismo gobierno que ya estaba, que levantaron el cepo y se le fue la inflación a la nube. Así que hay un montón de cosas que nos tienen que preocupar indudablemente.